Este gran amigo que también ha estado en muchas partes del mundo, que ha sido corresponsal en muchos sitios y que yo siempre lo digo, él ya hace la sándwich, que él nos va a platicar por supuesto de esta pues gran penetración que existe de México en el mundo, el queridísimo periodista y escritor Paco Cruz, Francisco Paco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, Toño, ¿cómo estás? Buenos días, mira, jueves santo y viernes, urge que nos vayamos a la playa a tomar un... pero no, bueno, mira, es que esos son sueños, Toño, va, estamos en Semana Santa, imagínate, yo le platicaba ayer a Ceci, viví casi cinco años en Miami, viví cuatro años en un acantilago en Acapulco, fíjate. Este, y estuve un buen rato enviado en República Dominicana, así que de pronto como que... y soy de Tierra Caliente, bueno, mi papá, fíjate, de... ¿cómo se llama? Del Istmo de Tehuantepec, muy cerca de Juchitán, como a una hora teníamos el mar vivo, digo yo. Este, así que de pronto extraño, como en estos días extraño el mar, pero no, Toño, mira, nada más déjame decirte algo que decías de la penetración de... de la extrema derecha, de la ultraderecha. Este, no debemos dejar fuera a Margarita Zavala, que recuerda hace unos años, un par de años, se hacen públicos una serie de documentos de Wikileaks, a aquella web de Julián Assange, o Julian Assange, como quieran decirle, pero Julián lo castellanizamos. Este, y resulta que Margarita era una de las representantes de la... de los grupos secretos del Yunque, por ejemplo, la ultraderecha paramilitar católica, y tienes tu razón que tanto daño ha hecho, pero también Vicente Fox, también Vicente Fox, no hay que dejarlo, y no hay que dejar que Felipe Calderón tiene su... su gran parte, su apoyo en la ultraderecha, en la ultraderecha reaccionaria, y Peña Nieto, bueno, pues mira, solito se cuenta, ¿no? Solito se cuenta, era parte del Opus Dei, de la penetración del Opus Dei en México, que lo... finalmente, que es una secta, ahora está todavía más degradada, pero bueno, cuando llega Peña Nieto no estaba degradada, una secta de la iglesia católica, como es el Yunque, y esa secta católica lo ayuda a llegar a la presidencia de la república, y esa es parte de la extrema derecha que se instaló en el país después de la llegada de Miguel de la Madrid, hurtado a la presidencia de la república en 1982, y que cambia prácticamente las doctrinas y las tareas económicas de este país, ¿no? Entonces, no hay que dejarlos de lado, no solo América Latina, tenemos el Chile, ciertamente, pero te recuerdas, teníamos en Argentina la triple C, tenía... más recientes, este... teníamos en Perú al chinito Fujimori, es bueno, eso de chino, era un japonés, pero este Alberto Fujimori era la derecha plena, con Vladimiro Montesinos, y hoy tenemos en parte, bueno, teníamos hasta hace poco en parte a Colombia, y hemos tenido, va, la derecha ha sido una... una plaga asesina para... para el continente, este, Toño. Exactamente, es una plaga asesina, yo no sé quién se puede poner de lado de esa plaga asesina, quién puede decir, ay, sí, qué bueno, hay que seguir con el conservadurismo. Por supuesto que se respeta a la gente que tiene algún tipo de comentario de precedente de derecha, siempre y cuando no se apueste por la... pues... por la violencia, que es específicamente, como bien menciona Paco Cruz, como actúan en ese tipo de gobiernos. Pero mira, del otro lado de la palestra, y esto no se veía hace mucho tiempo, y le pido al equipo...